Me voy a referir brevemente a mis ministros. Ministra Toá, siga firme en el combate a la delincuencia. Es prioridad para nuestra gente y es prioridad para nuestro gobierno. Ministro Ávila, la reactivación educativa es prioridad. No podemos permitir que en nuestra patria haya niños sin matrícula, que estén desertando o que tengan ausentismo grave. Los queremos devueltas en las escuelas. Sin olvidar, por cierto, con perspectiva de largo plazo, si es que también el Parlamento nos lo permite, deudas tan lacerantes como la deuda histórica con los profesores. Ministra Aguilera, solucionemos la crisis de las ISAPRES sin perdonazos ante la irresponsabilidad, pero también sin maximalismos que dañen hoy a quienes son sus usuarios. Y sigamos en la tarea de reducir las listas de espera. Ministro Montes, siga con toda su fuerza y su experiencia implementando el Plan de Emergencia Habitacional para lograr las 260.000 nuevas soluciones habitacionales a las que nos comprometimos. nos han dicho muchas veces que es imposible, pero sé que con usted lo vamos a lograr. Ministro Grau, fortalezca la estrategia del hidrógeno verde, que es una tremenda oportunidad para Chile, y dele prioridad a la reconstrucción productiva de las industrias pequeñas y grandes, tan golpeadas por los incendios del sur. Ministro Aurelana, que no se encuentra circunstancialmente presente por estar en un trabajo encomendado, pero le digo, saquemos adelante la ley integral contra la violencia de la mujer y continuemos el camino irreversible de terminar con las intonerables discriminaciones a mujeres y diversidades. Ministro Muñoz, con su entusiasmo que lo caracteriza, empujemos contra viento y marea los trenes para Chile. Ministro Maiza, ni un paso atrás, ni un paso atrás en nuestro compromiso de avanzar irreductiblemente hacia la carbono neutralidad y enfrentar desde Chile la crisis climática. Ministro Hernando, que la estrategia del litio se consolide para, desde nuestra patria, aportar al mundo en el combate de la crisis climática y a llegar más recursos para financiar derechos sociales e inversión regional, pensando en todo el país y no solo en el centro, sin nunca dejar de lado los estándares ambientales que son condición para su desarrollo. Ministro Pizarro, Maestro, que los panamericanos y parapanamericanos sean una fiesta continental de la cual todo Chile se sienta parte y que permide ese entusiasmo no solamente en los lugares donde seremos sede, sino en todo el territorio del país. Ministro Jackson, que la pobreza y la infancia no se queden atrás. Los niños y las niñas son protagonistas de este gobierno y la implementación impecable de la ley de garantía de la infancia es vital para ellos. Ministra Vallejo, compañera, comunique, como sabe, desde el minuto uno, impecable e implacable que en todo Chile se sepa el trabajo que estamos haciendo. Ministra López, que el MOP sea el músculo del Estado para apuntalar la inversión pública y privada y dotemos a Chile de la infraestructura que se merece en todo el territorio. Ministra Uriarte, qué difícil trabajo, pero confío en usted para con más esfuerzo y más diálogo construir las mayorías que necesitamos en nuestro Congreso Nacional. Ministro Marcel, siga adelante con su templanza, rigor y buen humor poco conocido porque pese a las dificultades del camino no me cabe ninguna duda que juntos las vamos a superar. Ministro Daguirre, ¿dónde está? Primero, gracias por venir acá saliendo del hospital. Tienes una energía que envidia. Que la densidad e historia de tu trabajo en la cultura chilena te anime y te permita que la cultura sea el espíritu de nuestro pueblo que late en cada uno de nuestros corazones y territorios y que necesita de más recursos e imaginación para brillar como el sol abrazante de nuestro continente. Ministro Fernández, sigamos fortaleciendo nuestra relación con nuestras fuerzas armadas profesionales y constitucionalistas que han estado en estos años en estos últimos años siempre disponibles para servir a la patria y que este año va a ser particularmente especial. Ministro Echeverry que la ciencia sea para todos para todas y que el conocimiento e innovación permeen e inunden por todas partes nuestra sociedad. Ministro Frank Claveren que nuestro país siga siendo el referente de multilateralismo integración diálogo y respeto irrestricto a los derechos humanos en todo el planeta siguiendo la senda que tuvo nuestra ministra Urrejola. Ministro Cordero por favor nunca nunca dejemos de buscar a quienes nos faltan a los detenidos desaparecidos y abordemos en serio la crisis de nuestras cárceles desde donde también se reproduce la criminalidad. Ministro Toro que la riqueza e inmensidad de nuestro territorio sea y pueda ser compartida por nuestro pueblo como se lo has venido haciendo recorriendo todo Chile. Ministro Valenzuela que con esa energía tremenda que pusiste junto a otros ministros en el combate a los incendios como ministro de enlace en donde desde que cargaste sacos hasta visitaste un pudú permitan que el campo y la ruralidad nunca más sean olvidados. Ministro Pardo que nuestra transición energética esté a la altura de los nuevos tiempos que sea cada vez más verde y que llegue a todos los confinos a todos los confines de la república aquellos pueblos incluso donde todavía hoy día no hay luz las 24 horas. Y ministra Jara consigamos las 40 horas por las que tanto hemos batallado y dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y por cierto saquemos adelante contra viento y marea la reforma de pensiones que Chile necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!